Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestro programa con este tema que va a ser un tema que se va a mantener en estos días. Desde el 2015 hemos tratado de automatizar el proceso electoral, intentos que le ha costado al Estado miles de millones de pesos. Hasta el 2019 hablamos de más de 2.700 millones y todos sin que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre el tema. En 2020 recordarán el fallo técnico que hizo que se suspendieran las elecciones y esto se debió al voto automatizado o electrónico que se utilizaba por primera vez en el país. Esta semana la Junta Central Electoral ha emitido una resolución con la que dispone que el procedimiento para la votación y el escrutinio será manual. Para muchos volviendo al pasado y para otros resguardándose de otro tollo electoral. Para conocer más profundamente de este tema tenemos a Gustavo Sánchez, diputado por el PLD, que está en contra de que ciertamente la votación se haga manual. Y tenemos también a Amado Díaz, de PRM, que está a favor. Entonces vamos a comenzar con Amado. ¿Por qué está a favor de que sea a mano, manual? ¿Cuánto tiempo hemos gastado y cuánto dinero desde el 2015 para que entonces ahora volvamos casi a la edad media a contar a mano y a votar a mano? Bueno, lo primero es que a mí me gustaría coincidir con mi hermano Gustavo Sánchez, pero la realidad es que me da en la cara y me dice que no puede ser así. Y bastaría recordar que estuvimos a borde de producir una guerra civil en este país por el voto electrónico y a breve término le diríamos que el domingo recién pasado hubo unas elecciones internas del partido precisamente de Gustavo y hay una candidata que quedó en tercer lugar que al día de hoy está alegando fraude. Es decir, la realidad nos da en la cara. Yo quisiera coincidir con Gustavo. Yo creo en el avance, yo creo en la tecnología, pero la verdad es que los intentos que hemos hecho han sido fallidos. Bueno, Gustavo tal vez tenga razón en decir, Dios mío, no sé si dice eso, pero yo que digo que más de 3 mil millones de pesos se han gastado en tratar de poner el voto electrónico. Y ahora volvemos al manual. Me gustaría saber por qué ahora, sabiendo que fue fallido, como nos acaba de comentar el diputado, usted insiste en que sea electrónico. Número uno, yo rechazo que el proyecto de participación de un trabajo electoral, que nosotros llevamos a cabo una consulta electoral, haya sido fallido. Y si era ese otro tema de discusión, que no es el móvil de este encuentro, sí puedo decir exactamente que debo confesar que el partido revolucionario no debía llevar a marzo moderno, sino partido revolucionario alcanzado. Estamos exactamente en el siglo XXI y yo le preguntaría a cualquiera, ¿es posible llevar a cabo un conteo manual del voto preferencial de los regidores? ¿Es posible llevar a cabo un conteo manual del voto preferencial de los diputados? Siento que no. Siento que realmente, y el ejemplo más cercano lo tenemos en lo que nosotros llevamos a cabo, en la consulta electoral que llevamos a cabo, que en 15 minutos ya los resultados estaban. En Brasil se acaban de llevar unas elecciones de más de 150 millones de ciudadanos. A los 15 minutos ya el resultado estaba ahí y nadie protestó por mismo. Por lo tanto, no podemos decir exactamente que el producto de la no aprobación del voto electrónico o en la plataforma digital tiene que ver exactamente con deficiencia del sistema. Si no, más bien, con una implementación que debe ser llevada a cabo por todos los participantes. Amado, ¿qué responde usted a eso? Lo primero es que cada nación tiene una realidad. Lo cierto es que los candidatos dominicanos nunca nos pasan por nuestras mentes que podemos perder y siempre utilizamos algún mecanismo para alegar que se nos hizo fraude. Yo reitero, yo me inscribo dentro de lo ideal, pero al final la sociedad ideal son sueños. Lo cierto es que los dominicanos, como se dice popularmente, siempre estamos chivos y la cosa tiene que ser muy digerible para aceptarla. Yo quisiera coincidir con Gustavo. El partido de nosotros más que, como dice Gustavo, que debería ser el partido del atraso, lo que es un partido aterrizado, que aboga por una democracia dentro de las posibilidades de menor trauma posible. Yo imagino que todos esos equipos ya se perdieron, son equipos que se almacenaron, que habría que hacer una inversión millonaria en un país donde ha pasado una pandemia, ha gastado mucho dinero en vacunas. Ciertamente no es el mejor momento económico como para implementar más gastos a través de la Junta Central Electoral. Pero también el PLD debe saber que hay problemas, Gustavo, muchas veces con el algoritmo, como pasó... No, 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 ahí no hay ningún problema, Nuria. Ahí no hay, no hubo problema anterior, ni hubo problema ahora. Mire, se lo desconfieso yo, se lo desconfieso yo, perdón. La candidata que entró en tercer lugar, que está legando... Eso no es correcto, ella no se preparó para la derrota, tan sencillo como eso. Ella pensaba que el nivel de... no es el tema de instrucción. Pero es probable que ella pensase que ella estaba, con las condiciones que tenía, ella debió ser la más votada porque era la más conocida. Ok, Gustavo, en este caso es que hay mucha desconfianza en los algoritmos, como Leonel Fernández en su momento dijo. Entonces, ciertamente, tal vez no es el momento de ser tan modernos. Pero, Nuria, esos algoritmos no pudieron ser demostrados que realmente existieron. Hablar de los algoritmos es realmente volver al pasado, donde realmente no se pudo demostrar que hubo ningún tipo de algoritmo. Inclusive, aquellos que aducieron que había algoritmos, realmente buscaron personas para demostrar todo esto, que no conocían exactamente nada de la plataforma. Recuerdo al famoso Fernando Fernández, que fue a la televisión a tratar de demostrar que había algoritmos. Ahí no hubo nada. Ahí quiso justificarse una derrota simplemente con la tecnología. Yo siempre pregunto. ¿Es posible llevar a cabo, amados hermanos míos, contar votos de manera preferencial en los regidores? Imposible. Brasil acaba de llevar a cabo las elecciones con una plataforma digital. Nosotros la acabamos de llevar el domingo a una plataforma digital y a los 15 minutos teníamos resultados. De manera que volver al pasado. Es más, aquí hay funcionarios de mesa que propiamente no saben sumar, no saben llenar un acta. Entonces, ¿queremos volver a todo eso? No es imposible. Yo pienso que debemos seguir adelante. El Partido Revolucionario debiera llamarse Partido Revolucionario Atrasado. Yo lo que siento aquí es que es un problema, aparte económico, como acabo de decir, un problema de preparación. La Junta ni se preparó en el pasado, ni se preparó ahora en estos dos años. Y a eso, por eso vamos a lo manual, que es lo fácil y lo conocido. Es una pena. Bueno, en este caso, el PRM y la Fuerza del Pueblo están de acuerdo en que sea manual. O sea que Gustavo y el PLD van un poco desfasados en ese sentido porque no hay equilibrio. Parece que va a ganar el voto contado mano a mano y echado y subrayado con un lapicero. Le va a pesar el voto, procesar el voto preferencial manual. Se lo digo yo, Armado, mírame la cara, mírame los ojos, le va a pesar. Porque realmente no hay forma de contar votos manuales para la preferencia de regidores. Y él no le ha contestado eso nunca. Él se va otra vez a Margarita. Contéstele a eso del voto preferencial. Pero Gustavo sabe que, modéstia y aparte, nosotros manejamos bien los temas electorales. Y quiera así o no, yo también tengo mi aprehensión con el caso de los regidores. Pero reitero, los precedentes en materia de voto electrónico han sido funestos. Nosotros no podemos someter a este país a un estado de incertidumbre otra vez, como pasó con las elecciones recién pasadas, suspendidas. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos. Yo le diría que importemos la experiencia de Brasil. Importemos la experiencia de Brasil, que la van a llevar a cabo dentro de unos días. Llevaron a cabo unas elecciones hace un mes. Y precisamente ellos no tuvieron ninguna protesta. Importemos la de allá. Oiga, los candidatos dominicanos no acarician nunca, nunca le pasa por su mente la posibilidad de perder. Y siempre hay que darle la posibilidad del menor escarceo posible para que las cosas transcurran bien. El escarceo está en los paletos. PLD, sepa usted que vamos a contar y vamos a votar a mano. Eso ya está hecho y dicho. Lamentablemente es un retroceso, pero entendemos algunas razones y no otras. Yo creo que este tema se va a debatir mucho, todavía se va a debatir más, se va a profundizar más. Nosotros hicimos este pequeño esbozo aquí para que la gente comience a entender que ese va a ser un tema que va a estar por mucho tiempo discutiéndose. Porque le dieron ahora 10 días, ¿verdad? Para que puedan alegar una cosa y otra. Pero la vamos a discutir en la ley, en la reforma de la ley electoral, vamos a discutir de nuevo eso. Perfecto. Y si se impone en la mayoría, bueno, pues se impone. Yo soy un demócrata, carta cabal. Perfecto. Todavía estamos de acuerdo, pero no se puede, según lo que usted quiere decir. Gracias, buenas noches. Gracias a los dos y muy buenas noches. Vamos ahora a comenzar con el programa con otros temas también de interés.